Pues miren amigos, lo que me voy a comer es tu rico y delicioso cirlón como fajita, con su cebollita y su chile morrón su cebolla con chilito también de este de campana rojo del verde un rico y muy delicioso brócoli y eso es muy delicioso este cirrlón está muy jugosito muy suavecito cirrlón a la carrilla y y y y y y y y ¡Ay, ay, ay! ¡Seven! ¡Papa horneada! ¿Potato bacon? ¡Mmm, mmm! Esta papa horneada está very, very, very good. Muy buena. ¡Mmm! Tiene queso cheddar, queso crema, mantequilla y tosino. ¡Mmm, mmm! Y se hizo la luz. Chéquense este, ¿visteis? Este... ¡Mmm! Muy jugodillo. ¡Full Cook! ¡Ay, don't like a meru! Me gusta bien cocido. ¡Mmm! ¡Mmm! Una zanahoria. Una zanahoria. Estoy grabando con mi teléfono que no jalaba y me está funcionando. No me falles, chiquito. No me falles. ¡Resiste! ¡Mmm! Este cerrón está deli, 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 deli. ¡Mmm! Antes grabé con este chiquitín. Aquí lo tenía por si me fallaba. Muy delicioso este brócoli. Muy delicioso este brócoli. Cruciente Cebolla Ollon Grinch Do pepe Cebolla Verde O cebolla Campana It's so good Mm-hmm Cebolla Ollon Tres campanas Tres campanas Tres campanas Tres campanas ¿A dónde van? No se escapen. ¡Ay, ay, ay! Así es la lana. Una niñita que cuidaba. La lana. Solo recuerdos quedan. ¿A dónde van? Algo de ser niñera no sirve para nada. ¿Cómo se sufre? Y se acabó otra semana. De barbaridad. Es rápido. Muy pronto. ¡Ay, ay, ay! Ya sé por qué no quería jalar el otro día porque se me cayó. Y yo creo que ya se relajó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me mordí. Se me atravesó el cachete. No, se me atravesó la encía detrás. No, se me atravesó. ¡Mmm! ¡Y! ¡Se! ¡Pudo! ¡Gracias, Melo! ¡No me fallo! ¡Ah! Este 7 está muy rico. Está bien heladito. Me metí al congelador. Pues bueno, amigos, pues esto fue todo. Me atravesó el arbolito. Pues miren. Si es la primera vez que me ves, suscríbete, por favor. Comparte. Comenten. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Please! ¡Vallito! ¡Hasta pronto!